Vamos a la tercer pelea amateur de la noche. En el rincón azul de San Miguel, Gonzalo Barrasa. Y en el rincón rojo de Campana, David Silguero. Es en categoría 60 kilos, árbitro, el internacional Alejandro Gómez. Son tres rounds de dos minutos por uno de descanso. ¡Primero round! ¡Salió a comerle el mandado! ¡Legá, llegá, llegá! Zunik, Zunik. Corre la botella. ¡De aquí! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Acabamos con ojos cerrados! ¡Findá con la guardia aquí! ¡Toke, toque! ¡Bien, muy bien! ¡Lilá, digá, David! ¡Lilá! ¡Faltan dos rounds más! ¡Suscríbete! 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 Seguí con ese, seguí con ese, seguí con ese. ¡Puedo! ¡Puedo! Eso, eso, dale, dale. ¡Regularle a estos, seguí la meta! ¡Aquí esta avanzado! ¡Dale! ¡Seguí lo que no Cierra más! ¡Aquí. ¡Aquí está quemando, está quemando! ¡Seguirá la meta, un doble poque con todo! ¡Bien! ¡Carrá de por aquí! ¡Sacá el uno, David! ¡Sacá el uno, David! ¡Sacá el uno, David! ¡Bien, bien, bien! ¡Sacá! ¡Bien, bien, bien! ¡Segundo es afuera! ¡Segundo round! ¡Segundo! ¡Aquí quedé, David! ¡Aquí quedé! ¡Apá, pásá! ¡Así! ¡Aquí quedé! ¡Sacá el uno, David! ¡Sacá que no se quede! ¡Aquí quedé, cabrón! ¡Dale con la vuelta, Marte! ¡Diverté! ¡Fistura, filtra, mamá! ¡Ven, mira, sí! ¿Quién no es un salario, David? ¡No se quede! No se quede, no se quede. ¡No se quede! Más rápido, más rápido que el otro. Sacá el uno, sacá el uno. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¡Bien! ¡Sulto! Está ahí abajo, la boca. Está quemando, está quemando. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien parado. Bien parado, el único gobierno. Bien, bien. Dale, que te ha encantado, dale, dale. Ahora, 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 Dale, dale, que te ha encantado, dale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!